En la presentación del libro, en una de las presentaciones del libro de Francisco Martín Moreno, Ladrón de Esperanzas, ¿adivina quién apareció? Piénsale. Pues igual Jorge Ramos. No, no, Jorge Ramos avala, se convierte en cómplice con su silencio. Algo de lo que nunca pecaríamos aquí en Sin Censura, pero cuando te enteres del personaje, vas a decir, mmm, ya sé por dónde viene la cosa. Déjame pensar, ¿es panista? Sí. No, no. ¿Es viejo? Sí. ¿Está viejito? ¿Usa barba? Sí. ¿Fuma puro? Sí. ¿Puro de Campeche? No. Eso no sabemos, ¿no? Pues el jefe Diego Fernández de ese vallos, Toño. Para allá ibas, ¿no? Sí sabes. Sí, sí. Oye, cabrón, ¿cómo? En esa presentación del libro, de la editorial Alfaguara, es invitado el jefe Diego Fernández de ese vallos a un lado de Francisco Martín Moreno, el autor del libro, el escritor del libro, el que entrevistó a Jorge Ramos en Al Punto y lo dejó decir la barbaridad que acaba de escuchar. Bueno, peor, que esto se convierta en un foro para golpear al presidente. No, y es que, o sea, no mames, ya vas a escuchar las declaraciones del jefe. Y antes de que el jefe Diego... Perdón, tócase mi sarcasmo, el jefe. Sí, por eso, antes de que este tipo de esas declaraciones, también extrañas como siempre, yo quiero decir esto, está bien que se critique al presidente, sí, está bien que se saquen datos, que se presenten pruebas, pero aquí sin pruebas. O sea, el chiste verdaderamente de la prensa libre es eso, la libre discusión, la libre crítica, la libre opinión, la libre expresión en todo momento. Esto, esto no es, esto es ataque por ataque, esto es sombrerazo por sombrerazo. No es defensa a López Obrador, critíquelo usted, señora que nos ve, público consentidor, critíquese a sí mismo, ejerce ese espíritu crítico, pero hágalo con datos, con los perros de la burra en la mano. Están en la presentación de un libro que se sustenta en ideas del autor. Periodismo de ficción, Vicente. Qué barbaridad. Y las personas que no sepan, que no saben diferenciar una novela de un libro no ficción, pues se irán con la finta y dirán, ah, no manches, pinche Francisco Martín Moreno, qué bonito habla, qué chingón lo estructuró, estuvo con Jorge Ramos y Jorge Ramos lo avaló porque leyó el libro y dijo que en tal página, pero nunca lo confrontó cuando dijo que no había documentos, que no había pruebas. El periodismo es confirmación, es prueba. Bueno, no vamos muy lejos. El propio Jorge Ramos, los intelectualoides, los políticos chafas, pues no decían que Jorge Ramos había confrontado con pruebas y con datos a Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo? Por favor, con este pinche libro, cabrón. No, y exactamente, Vicente, este género de periodismo de ficción se analiza en las escuelas de periodismo, en las universidades de comunicación, etcétera, ¿no? Y se toma siempre, la conclusión es siempre que es un género literario. No es periodismo, pero para nada. Eso hay que dejarlo muy claro. Es siempre un género literario. El periodismo de ficción no es periodismo. Hay que ponerlo así de claro. Esto es verdaderamente antiético. Perdón por interrumpirte, Toño. Estamos subiendo videos, haciendo algo extraño en la transmisión. Fíjese nada más qué casualidad. ¡Qué coincidencia! Se nos cayeron como dos mil personas porque reportan una interrupción en la transmisión. ¡Qué cosas tan extrañas ocurren cuando en Sin Censura salimos con la espada desenvainada! ¿Te acuerdas cuando cubríamos el caso del Chapo y las declaraciones en el juicio del Chapo? Que tenían que ver con el PRI. Que tenían que ver con Peña Nieto, con Calderón, con Genaro García Luna. Se caía la transmisión. ¿Te acuerdas en el tiempo de las mentadas de Madre a Peña Nieto? Se caía la transmisión. Hoy que estamos hablando de estos personajes adversarios de López Obrador, se cae la transmisión, Toño. Sí, sí, sí. No te semisarcasmo. En el caso del Chapo, cuando hablábamos del Chapo en general no pasaba nada. Pero cuando era el Chapo con relaciones en las esferas políticas, ahí se caía la transmisión. No, no estamos subiendo algo en estos momentos. Me parece, y vamos, la gente que se quedó sin transmisión, platiquen entre ustedes. Me parece que está siendo sonal estas interrupciones de la señal. Aquí tenemos todavía en Chicago la señal. Es muy desafortunado. Me imagino que en algunos puntos de México. Claro. No me sorprendería que en estados panistas, pues si vamos a hablar del jefe Diego. Y lo mejor es en Guanajuato, donde ya nos pueden ver. Esto es periodismo de ficción, ¿eh? O sea, son ideas mías. No tengo cómo compro... No te semisarcasmo. Bueno, vamos a ver escuchar al conocido como el jefe Diego, Diego Fernández de Ceballos, quien despotrica contra López Obrador en un evento en el que se trataba de presentar un libro, el libro de Francisco Martín Moreno, para que vea cómo todo lleva un hilo. Todo lleva un hilo conductor. Doctor, dígame usted si estas declaraciones se las aplaudimos o qué chingados al jefe Diego Fernández de Ceballos. Sino con inmenso dolor. La tragedia de antes nos lleva a que hoy no tengamos a un presidente de México, ni tampoco mucho menos a un jefe de Estado. Tenemos para desgracia de esta nación a un rufián con poder. Y rufián, busquen ustedes en el diccionario, es el hombre vil y despreciable que vive de la estafa y la mentira. Gracias. Y le aplauden, ¿no? Y le aplauden. ¿Quiénes estarán ahí en...? No, no, no. A ver. A un rufián con poder. Si ya nos vamos a los adjetivos, Toño, ¿cómo le podríamos llamar al jefe Diego Fernández de Ceballos? No, pues lo mismo. Perdón, con mucho respeto lo voy a decir. Ojalá que nadie lo tome a pecho, pero el jefe es un hijo de su chingada madre que ha callado cuando le ha convenido, que ha golpeado cuando le ha convenido. Que no mame este cabrón y que no nos salga decir que López Obrador es un rufián con poder cuando este rufián, barbón, viejillo, fumapuro de Campeche se ha quedado callado por todas las putas corruptelas de sus amigos. No vamos muy lejos, sus amigos. Empiezo y termino con uno. Carlos Salinas de Gortaria. Carlos Romero de Shams. ¡Ya! ¡No hay más! ¡Uno, dos! O sea, no me digan, por favor, que este cabrón tiene autoridad moral. En fin. Perdón que te haya interrumpido con eso, pero me salió del alma Carlos Romero de Shams también, amigazos. Hasta salen en videos los dos comiendo y siendo increpados por la ciudadanía. Yo creo que el jefe Diego no solamente es un rufián, sino un bellaco, un granuja, un estafador, un pícaro, un pillo, un sinvergüenza, un truán, un bribón, un canalla. Y por favor, también usted, público consentidor, revise todas estas palabras en el diccionario de la Real Academia Española para que se dé cuenta que estoy describiendo a la perfección a Diego Fernández de Ceballos. ¡Néale usted ahí! No estoy defendiendo a López Obrador, pero me parece que es ridículo que este tipo salga a decir estas cosas. ¿Qué tanto sabe? Ahí le va. Para que vea que suscribo lo que dice Toño y para que le pongamos la cereza al pastel. ¿Qué sabe Diego Fernández de Ceballos de saqueo, robo, trácalas de sus amigos y que se ha quedado callado, aunque se han llevado por las patas al pueblo de México? Así que, don Rufián, no mames. Don Bellaco. Don Truán. Don Sinvergüenza. Y todas las pinches adjetivos. Aquí nos podemos pasar. Don Pillo. Nos podemos pasar toda la mañana, mi querido. Perdón, perdón. Pero no, y por estas cosas, fíjate, es que en el círculo intelectual conservador, en el círculo periodístico conservador, incluso me sorprendió que el director editorial de Animal Político haya participado en un coloquio, simposio, un evento de periodismo y señale que muchos de los que transmitimos en redes sociales, yo no me estoy poniendo el saco, no me queda, pero por si acaso nos meten en el mismo costal, yo no entiendo cómo todos estos personajes, insisto, como el director editorial de Animal Político, va a decir que en los youtubers, si nos ponen en el mismo costal me siento aludido, si no, pues no me pongo el saco, pero los youtubers que a cada pifia, que a cada ataque a López Obrador, a cada crítica a López Obrador, hay una reacción en las redes sociales que incita a las hordas a defender a López Obrador, que no se le olvide a don Daniel que también Animal Político está en redes, y que aquí, por ejemplo, reconocemos, aplaudimos, nos solidarizamos con el trabajo que hacen medios como Animal Político, como insisto, también los colegas de Cinemargo.mx en algún momento nos señalaron con nombre y apellido, después de aquella investigación del ITESO, esta universidad jesuita de Guadalajara, que salimos ahí nosotros señalados por el hashtag de Chayoteros, a ver, a nosotros no nos paga, no tenemos ni siquiera intención política con nuestra crítica, lo que queremos es un México mejor, con Andrés Manuel López Obrador o con el que venga, los que hacemos este análisis muy a nuestra manera, y a lo mejor muchos van a decir, ni análisis llega acá, pues está bien, los que nos quieran ver que nos vean, y los que no, pues no, como diría Howard Stern el día que ganó el primer millón de dólares como locutor en Estados Unidos, Howard Stern es un muy conocido locutor, oiga, ¿qué le dice a las personas que lo aman? No, yo le estoy agradecido a las personas que me odian porque son más y están ahí al pendiente, así nosotros, estoy seguro que por uno que nos apoye, habrá 20 que nos odian, por lo que decimos, y está bien, es válido, aceptamos las consecuencias, pero no nos subestimen, no nos minimicen con que somos aplaudidores o matraqueros de López Obrador, no, yo con la frente en alto le sostengo que ninguna de mis preguntas en la mañanera, ni una sola, ha sido para apapachar a López Obrador, la intención ha sido, de alguna manera, cuestionarlo por sus relaciones con esos de la mafia del poder que tanto hemos combatido y criticado nosotros, no me vengan ahora con mamadas que el gran ejemplo a seguir en el periodismo, en Jorge Ramos, porque muchos no nos hemos subido al templete, o porque muchos no nos hemos puesto a interrumpir una y otra vez al presidente, Jorge Ramos hace bien en preguntar por las cifras de asesinatos, cualquier otro periodista lo hubiéramos aplaudido, pero el circo es el que no, no. Culto a la personalidad que le han generado a este señor, el protagonismo, hacerse el payasito de la tele, yo quiero decir a los compañeros de Sin Embargo.mx que cuando ellos comenzaron, pues evidentemente no podían comentar, pasar, compartir sus informaciones, sus investigaciones evidentemente en los medios tradicionales como Televisa o TV Azteca, cosa que les agradecemos, se dieron cuenta ustedes del gran potencial del internet, de las redes sociales, ahí fue donde tuvieron toda la difusión para que la gente se diera cuenta de la realidad. Es exactamente lo mismo que está ocurriendo con los nuevos noticiarios, con los nuevos programas de análisis de revista periodística, aquí Sin Censura es un programa hecho y derecho en el que tenemos código de ética periodística y en el que nos sujetamos al 100% al rigor periodístico, somos completamente imparciales, sin embargo, como debe de ser, tenemos opiniones subjetivas, son nuestras opiniones subjetivas, con base sí y todo, pero son nuestras opiniones, es el público el que decide si se queda con la opinión, si nos cree, si no nos cree, si nos critica, si lo analiza, si lo reflexiona. Y creo que es lo mismo con ustedes, sin embargo, .mx, piénsenlo. Por favor, le voy a pedir que preste atención a esto. Nosotros no somos como Jacobo Saludovsky o como Jorge Ramos, no, no confíen ni en nosotros a ojos cerrados. Lo que le decimos aquí, haga su tarea. Lo que buscamos es que usted mismo empiece a hablar de los temas, que usted mismo se cree una idea, una opinión, que sean temas de conversación en la casa con los amigos. No, yo no quiero ser, no, como diría Rubén Luengas el viernes, yo no le envidio ni un gramo a Jorge Ramos, no quiero ser como Jorge Ramos. Yo quiero ser Vicente Serrano y que Toño sea su, labremos juntos un camino. Y que pueda usted decir, oye, estos cabrones, pues tan seguros están de lo que dicen, que nos piden que hagamos nosotros nuestra propia, nuestra tarea, que no les creamos ni a ellos mismos. Yo no tengo ningún problema con la crítica. Pero hay algunos, insisto, colegas de las mañaneras que se encabronan porque la gente putada les reclama por qué no se ponen de pie. Bueno, pues ya les mandaron un mensaje desde Washington. Todos se ponen de pie en Washington, en la Casa Blanca, aunque sea el hijo de la tiznada de la orangután naranja Donald Trump. Afuera, fobias que se queden colgadas en Palacio Nacional por fuera. Las fobias y los odios.